¿Te gustaría construir tu propio auto solar? ¿Imaginas descubrir un fósil de 50.000 años? ¿Viajarías a la Antártica para descubrir los efectos del cambio climático? En Explora te podrás convertir en arqueólogo, astrónomo y hasta ingeniero para descifrar los más grandes misterios científicos. Todas estas aventuras y muchas más podrás vivirlas cada sábado en tu cita con Explora.